hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes los saludo en nombre del equipo de práctica test hoy nos corresponde revisar el libro del nuevo conductor es tema que estamos viendo ya más o menos hace dos semanas el día de ayer comenzamos con el conductor de acuerdo a los aspectos psicológicos que debe tener el conductor en la conducción y estábamos revisando de la página 103 en adelante eso nos corresponde hoy en día del libro del nuevo conductor que es el libro base para poder dar los exámenes de la conacet en las municipalidades correspondientes postulando a la licencia clase a eso nos corresponde el día de hoy revisar y leer ir estudiando a menudo que vamos leyendo nosotros vamos estudiando el libro nuevo conductor nos corresponde ver los factores que van a influir en las capacidades del conductor el conductor por cierto tiene capacidades que llevan a cabo muchos le dicen virtudes otros le dicen los sentidos del ser humano llevan a cabo unas ciertas capacidades para poder conducir por eso es que nos realizan a cada uno de nosotros cuando vamos a postular una licencia nos realizan exámenes psicométricos exámenes físicos psíquicos para poder determinar nuestras autoridades que nos otorgan esta este permiso de licencia de conducir para que ellos puedan verificar que estamos en óptimas condiciones o a lo mejor si hay alguna deficiencia que no sea tan grave en la parte corporal o psicotécnica para poder conducir un vehículo de las exigencias que estamos postulando aprovechamos de saludar se va conectando rolando se va conectando gabriel jaime así que los aprovechamos de saludar entonces como les decía vamos a compartir pantalla para ir viendo en la página que vamos y lo que estábamos revisando así que voy de inmediato el chat se encuentra disponible saludamos a samuel que también se incorpora con nosotros el día de hoy le damos la bienvenida vamos por acá miren en su aparato tecnológico debería ya aparecer parte de la plataforma según los estudios que nos corresponden ver los aspectos psicológicos del conductor entonces qué es lo que vamos a ver acá en esto nos corresponde ver los contenidos que salen en pantalla como por ejemplo nos corresponde ver el conductor en que se desenvuelve los factores que influyen en las capacidades las drogas la fatiga el sueño las enfermedades y los medicamentos las alergias el estrés la depresión esto más o menos con otras enfermedades tenemos que estudiar este aspecto psicológico es del usuario el usuario nosotros los conductores debemos hacernos una auto evaluación como conductores cómo nos funciona la capacidad del contenido del oído de la vista que requiere más de un 85 por ciento según lo relata el libro el nuevo conductor la recogida de información es muy importante en la conducción y en esta es donde nosotros analizamos toda la información que recogemos de la vía pública posteriormente a ello comandamos a los mandos corporales que tenemos a las extremidades para poder echar andar el vehículo o manipularlo y eso es una de las partes claves que nos revisan en la CONACET cuando vamos a la municipalidad si bien es cierto una parte psicométrica psicotécnica y la otra viene siendo teórica y práctica cierto y ahí es donde nosotros también estamos estudiando la parte teórica hoy en día y la parte práctica la tiene que ver usted directamente con las personas que acordó en la municipalidad o en las escuelas correspondientes que están conectados cada uno de ustedes entonces vamos con lo que nos correspondía hoy día y lo que pudimos revisar ayer ayer revisamos en el conductor revisamos la capacidad en este caso el tacto interviene en las vibraciones del vehículo el olfato podemos ver las averías o problemáticas que pueda tener el vehículo el oído interviene en el proceso de la conducción podemos ver las revoluciones del motor como también todo lo que es sonido fuera al alcance de nosotros por eso se recomienda que la radio del vehículo no vaya con un alto volumen y la vista y aquí es donde quiero llegar recoge una aproximadamente un 85% de todo lo que tenemos que visualizar como mínimo y por eso es una de las partes más importantes del ser humano ya saludamos también a natalia que se conecta con nosotros hoy en día tenemos varios participantes así que los saludamos un abrazo gigante en nombre del equipo de práctica test el chat se encuentra disponible para que puedan ir conversando con nosotros y comentándonos cada situación que les sucede entonces nosotros tenemos que volver al tema número dos donde vamos a comenzar hoy día factores que van a influir todas estas capacidades que vimos anteriormente cierto nos van a influir en la vista nos van a influir en el oído nos van a influir en el tacto nos van a influir en todas las capacidades que tenemos o virtudes que tenemos como conductor por ejemplo tenemos el alcohol la velocidad los estupefacientes y todo lo que conlleva a apurarnos a un siniestro de tránsito que no debería ser cierto entonces dentro de todo esto vamos a ir al libro del nuevo conductor que nos aparece lo mismo que vamos a ver en la plataforma página 103 aproximado a veces va una más más adelante o más atrás pero en la página 103 la que podemos revisar acá donde dice que el alcohol es el causante de forma directa o indirecta de una gran cantidad de siniestro de tránsito recuerde que ya la palabra ya no se llama accidente se llama siniestro de tránsito entonces los efectos del alcohol dependen del nivel de alcohol que exista en la sangre y aquí es donde se realiza la alcoholemia ayer podíamos hacer algunos ejercicios y pudimos descubrir que el alcoholemia es de acuerdo al nivel de alcohol que existe en la sangre y el alcootex es un aparato que utiliza los fiscalizadores para controlarlos la parte hálito el aliento y viene de la parte del estómago pero el alcoholemia viene de parte de la sangre no salía una pregunta esa y la pudimos estudiar para quedar bien convencido entonces entre los factores personales se pueden distinguir qué la forma de tomarlo o sea de beberlo la cantidad y rapidez o si se mezcla o no con comida eso tengo que tenerlo claro el alcohol va a tener un efecto mayor o menor de acuerdo a esta circunstancia según el peso que tenga la persona la corpulencia cuando es menos peso tienes efectos mayores con el alcohol la edad también influye ojo pregunta de examen o posible pregunta examen en la conocer los menores de 18 años y los mayores de 65 son más vulnerables eso es efectivo eso es verdadero el sexo de la persona también influye habiendo bebido lo mismo una mujer va a alcanzar mayor tasa de alcoholemia que un varón la hora del día el alcohol se elimina más lentamente durante las horas de sueño las circunstancias personales cuando el conductor se adhiere al alcohol con fatiga somnolencia está dormilado estrés y otras enfermedades causa mayor directa o indirectamente una gran cantidad de siniestro de tránsito así que vamos vamos a ver qué es lo que nos dice acá el libro nuevo conductor pasamos la página 104 dice sobre las modalidades de ingestión de ingerir el alcohol los efectos dependen de la cantidad que se tome más o menos lógico cierto de la concentración alcohólica que contenga según los grados de que se tomen ayunas que produce más efecto o con las comidas se retrasa la absorción del alcohol del ritmo de ingerir el alcohol si es ritmo rápido o es a intervalos ahí va a tener una diferencia del tipo de bebida que que ingiera ya sea las bebidas fermentadas como la cerveza o el vino se absorbe más lentamente que las que son destiladas como el pisco o el ron qué va a producir el alcohol en el conductor preguntas de examen un falso estado de euforia falso estado de seguridad falso estado de optimismo y falsa confianza en sí mismo sobrevalora sus propias capacidades con un exceso de confianza despreciando el peligro eso va a producir el alcohol en el conductor qué otra cosa va a producir un aumento del tiempo de reacción o sea si el tiempo promedio del conductor de reacción es un segundo va a ser un segundo y medio o dos segundos el reaccionar qué significa reaccionar percibir el peligro sacar el pie del acelerador y presionar el freno ese es el proceso o periodo que es desde hasta podemos decir el tiempo de reacción en ese tiempo el conductor se debería demorar como promedio un segundo pero cuando lamentablemente está con alcohol va a producir en el conductor un aumento de este tiempo tal como hice acá entre paréntesis tarda más en actuar sobre los mandos del vehículo ya sea en la dirección frenos etcétera qué otra situación produce el alcohol en el conductor una reducción del campo visual no se percibe los estímulos que se producen en los laterales ahí es donde podría aparecer el efecto túnel que es una reducción de imagen corporal y una mayor sensibilidad a los encandilamiento ya sea de los demás vehículos o del sol mismo que otra que otra situación produce el alcohol en el conductor lógico que va a disminuir la capacidad de reacción y concentración y va a aumentar las distracciones especialmente en las situaciones complejas acá podemos tener la distancia de tensión bajo los efectos del alcohol 14 metros sin alcohol 21 metros con alcohol en la sangre eso es a 50 kilómetros por hora a 90 kilómetros por hora sin alcohol 25 metros se desplaza con alcohol 37 metros entonces en esa diferencia de desplazamiento en metros con alcohol o sin alcohol es lo que incluso me puede determinar un grave siniestro de tránsito por eso hay que tener muchísimo cuidado vamos a la plataforma porque ahí podemos ir viendo lo que nos relata el libro del nuevo conductor se acuerda que veíamos las modalidades de ingestión sobre el alcohol y que dependen de acá podemos tener un gráfico que es de mucha importancia y de mucha ayuda para las preguntas que me puedan aparecer en la conacet sabiendo que los gramos de alcohol por litro en la sangre se determinan de un estado etílico tal como lo ve usted en pantalla diferenciando bajo la influencia del alcohol ese estado o el estado etílico estado de ebridad cómo se diferencian según los gramos de alcohol por litro en la sangre si tuviese de 0.31 a 0.79 gramos de alcohol por litro en la sangre se le va a llamar a su estado etílico bajo la influencia del alcohol si los gramos de alcohol en la sangre tal como lo ve usted en la parte de abajo de 0.8 y más en los gramos de alcohol por litro en la sangre su estado etílico se va a llamar estado de ebriedad si dentro de haber consumido alcohol usted tiene un siniestro de tránsito sin daño ni lesión por primera vez su suspensión va a ser de tres meses si la lesión es gravísima o otorga la muerte su tiempo de suspensión de licencia va a ser de tres a cinco años ya es bajo la influencia del alcohol cuando estuviese el conductor en el estado etílico de estado de ebriedad y haya causado un siniestro de tránsito sin daño ni lesiones y es la primera vez solamente el tiempo de suspensión de su licencia va a ser dos años si es segunda vez reincidente cinco años si es tercera vez se le cancela la licencia de conducir si en ese estado de ebriedad si hay lesiones gravísimas o incluso causa la muerte quedará inhabilitado de por vida para conducir ese gráfico tengo que procurar aprendérmelo de memoria porque salen bastantes preguntas de esto seguimos el alcohol produce en el conductor ya lo habíamos visto cierto todo esto y el campo visual y la distancia de tensión la de frenado y la total de tensión se da cuenta que si nosotros multiplicamos el cinco por tres nos da 15 metros cierto está bien 14 es el promedio pero con alcohol ya son 21 ya es por cuatro aproximado cierto es lo mismo acá a 90 kilómetros por hora nueve por tres 27 aproximado sin alcohol pero nueve por cuatro ya es 36 viene siendo con alcohol en la sangre o sea hay diferencia con alcohol o sin alcohol la reacción si hay diferencia tal como lo dice el libro nuevo conductor que hay una disminución de la capacidad de reacción y concentración pero hay un aumento del tiempo reacción cuando hablamos de frenado hablamos de después de haber apretado el freno de ahí si continúa la marcha son los mismos metros de desplazamiento se dan cuenta 15 metros y 15 metros acá 90 kilómetros por hora 50 metros y 50 metros eso no varía porque ya el conductor ha frenado el vehículo y se va a desplazar de acuerdo a las energías físicas ya estimado seguimos un aumento a la agresividad con los demás conductores y un comportamiento agresivo y descortés una incorrecta apreciación de las distancias velocidades y modificación de la valoración del riesgo la apreciación de las distancias y velocidades resulta falseada y aumenta la azadía despreciando los riesgos peligros de mayor posibilidad un aumento del riesgo de que se produzcan siniestros en una proporción muy superior a la propia de la alcoholemia un pronóstico médico más grave en caso de resultar herido eso produce el estado del alcohol está prohibido conducir bajo la influencia del alcohol carabineros puede determinar el nivel de alcohol en la sangre por medio de una prueba se está bajo la influencia del alcohol cuando existe una dosificación superior a 0,3 e inferior a 0,8 por eso habla de hasta 0,79 se entiende que se está en estado de obviedad cuando existe una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre permiso aquí vienen datos importantes después de haber bebido alcohol ya sea una cerveza un vaso de vino etcétera los efectos van a alcanzar su punto máximo entre 30 y 90 minutos después de haber terminado de beber salvo que siga bebiendo en cuyo caso el valor máximo de la dosificación no se alcanza necesariamente pasado este tiempo después de haber bebido la última copa sino que se establecen varios puntos intermedios desde que se toma la primera copa hasta la última pero usted tiene que saber que los efectos alcanzan un punto máximo entre 30 y 90 minutos de haber bebido el valor de la dosificación desciende en la sangre aproximadamente en un ritmo casi constante de 0,10 a 0,15 gramos de alcohol por hora no hay ningún truco para eliminar esto o para engañar la prueba respiratoria como masticar chicle, tomar café o té o hacer ejercicio o tomar aceite o lo que desee tomar no hay ningún truco nada le va a cambiar el estado etílico de la persona vamos a ver lo que causa el efecto del alcohol según lo que haya bebido la persona si ha bebido 0,5 o sea ya está en estado de ebridad si ha bebido 0,5 o no no, acá todavía está en influencia del alcohol claro porque es 0,5 es 0,3 a 0,79 euforia sobre valoración de facultad y disminución de reflejo acá ya todas estas están en estado de ebridad un gramo de alcohol por litro en la sangre desivisión y dificultades para hablar y coordinar movimiento embraguez y pérdida de control de las facultades superiores descoordinación del habla y de la marcha y visión doble estado de apatía y somnolencia hasta acá llegamos los 3 gramos de alcohol por litro en la sangre pero imagínense cuando llegamos al cuarto gramo coma y el quinto puede ser fatal por parálisis de centro respiratorio y vasomotor hay que tener en cuenta que aunque no se alcance la tasa máxima de dosificación permitida por la ley los efectos en el organismo son importantes por lo que también existen posibilidades de siniestro pregunta posible examen para que la note la dosificación de alcohol más segura para conducir es 0 gramos de alcohol por litro en la sangre punto número 2 ¿cierto? ya hemos visto el punto número 2 vamos con el punto número 3 relacionado con las drogas ya pueden haber estupefacientes en esto por supuesto aquí lo vamos a ir viendo la mayoría de las drogas no solo significan un riesgo para la salud complementaria sino que pueden afectar de forma importante las capacidades necesarias para conducir de hecho se encuentran relacionadas de forma directa o indirecta en un número importante de siniestros de tránsito los efectos que causan las drogas son esto es lo que me tengo que procurar aprender comportamiento impulsivo y agresivo percepción errónea del tiempo y del espacio alteraciones en la visión capacidad de concentración aumento del tiempo de reacción disminuye la concentración cuando se pasan los efectos se puede sufrir agotamiento físico y mental algunos casos puede ser una fuerte somnolencia adormilamiento entre otros se trata de la aparición de sueño que aparece después de algunas horas de haber ingirido la droga todas estas alteraciones se pueden ver agravadas si se mezclan con otras sustancias o inclusive con el alcohol ahí les puede aparecer un gráfico que ustedes lo pueden revisar en el libro el nuevo conductor o en la plataforma de práctica test ahí está el gráfico ¿ya? la fatiga puede producir efectos similares a una dosificación de alcohol de 0,5 gramos por mil en la sangre atención con la fatiga ¿ya? por eso hay que comer bien no tenemos que tener una monotonía en la conducción sino que hay que ir parando de vez en cuando según los horarios así que vamos a ir de inmediato a lo que nos dice antes de la fatiga las pruebas de detección de la droga en este caso o el alcohol o estupefaciente dice para detectar la presencia de alcohol o estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el organismo carabineros puede someter a los conductores a pruebas respiratorias o de otra naturaleza con la modificación a la ley de tránsito conocida como la ley Emilia que ayer nos decía un alumno en el examen la negativa injustificada a realizarse estas pruebas será considerada un delito en caso de que ocurra un accidente con resultado de lesiones o muerte en ese caso dependiendo de los daños y las lesiones causadas el conductor va a arriesgar sanciones primero en dinero después suspensión de licencia o hasta incluso penas de cárcel efectiva ¿qué significa efectiva? al menos un año a quienes hayan causado lesiones o muertes de un tercero efectiva es que tiene que ser reclutada a la persona una cárcel una pena de cárcel efectiva en el lugar de la cárcel interno y no una una condena en el domicilio etc ya vamos con la fatiga ¿qué nos dice la fatiga? pero antes vamos a ayudarlos en en lo que nos tiene por acá dicter, acción de enfermedades teníamos la fatiga ayer la teníamos parece cierto vamos a poner aquí a ver si la tenemos fatiga no vamos a poner el cansancio entonces vamos con el cansancio que es muy similar a la fatiga bien cortito chiquillo muy muy cortito efectos del cansancio y del sueño en la conducción el conductor tiene una gran responsabilidad cuando siente que el cansancio va apareciendo cuando se está cansado o con sueño entre otros efectos ocurre lo siguiente aumenta el tiempo de reacción aumenta el número de distracciones al volante ya que la somnolencia dificulta la concentración en el tránsito y las distracciones aparecen con mayor facilidad la capacidad para tomar decisiones al volante y el juicio se alteran con sueño las personas demoran más en tomar una decisión aumentando la probabilidad de participar en una situación de riesgo y acometer más errores los músculos se relajan ocasionando movimientos más lentos y menos precisos pueden presentarse micro sueños que son periodos de algunos segundos en que el conductor sin darse cuenta se queda ligeramente dormido y totalmente ajeno a lo que ocurre a su alrededor con sueño la visión se vuelve borrosa resulta más difícil enfocar la vista y puede aparecer una fatiga ocular un conductor con sueño puede ponerse inquieto o puede volverse más hostil con los demás usuarios de la vía ya vamos con la lectura de la fatiga supone un descenso en la capacidad del conductor manifestándose en cansancio corporal y en la disminución de la concentración uno de los principales peligros de la fatiga son los primeros síntomas que pueden pasar por desapercibido por lo que la conducción puede ser muy peligrosa sin que nos demos cuenta ya atención con eso por eso el conductor debe comer bien no comer más sino que comer bien la mayor parte de los accidentes causados por la fatiga se producen en los kilómetros finales del recorrido así como en la última parte de la jornada de trabajo de algunos ¿cuáles son los síntomas en el cuerpo y los síntomas en la vista de acuerdo a la fatiga? aquí los vamos y leyendo presión en la cabeza y en la siene parpadeo constante de la vista brazos dormidos pesadez de la vista turbia picazón en la nariz y en la cabeza es por la mala fijación de los ojos en los estímulos imposibilidad de mantener la cabeza erguida visión alterada de los objetos circundantes sobresaltos injustificados sombras extrañas movimientos constantes en el asiento picazón en los ojos sintiendo la necesidad de restregarlos pies fríos y cabeza pesada tensión muscular y falta de flexibilidad en los miembros la fatiga puede producir efectos similares a una dosificación de alcohol de 0,5 gramos por mil de sangre o sea viene siendo un estado de no un estado de ebriedad aún sino que un estado por las provocaciones del alcohol ¿cierto? influencia del alcohol la fatiga puede ser causada por ojo monotonía en la conducción condiciones meteorológicas adversas o por la noche falta de confort cuando no me muevo en un vehículo que tenga falta de confort se produce la fatiga largos periodos de conducción alcohol y comidas abundantes mal estado de la vía vibraciones en el vehículo que son provocadas por los neumáticos en mal estado o por la suspensión los amortiguadores o los aspectos personales como la edad la experiencia la costumbre la conducción o los estados emocionales también la fatiga puede ser causada por mucho tránsito o congestión vehicular por la mala ventilación del interior del vehículo o la temperatura elevada por la conducción a una velocidad excesiva tener poca experiencia en la conducción también puede producir fatiga los nervios los van a a fatigarse después de un largo periodo de conducción es recomendable que el conductor realice estiramientos suaves y camine que produce la fatiga irritabilidad cansancio lentitud disminución de atención aumento del tiempo reacción pérdida de sensación en la velocidad ya no sé a qué velocidad voy pesadez y dificultad para la concentración artículo 108 tengo que estar atento a las condiciones del tránsito y esto me hace una distracción importante hay que reconocer los síntomas de la fatiga continuos cambios de postura bostezos para identificarlo y tomar precauciones necesarias el sueño también dormir es imprescindible no hacerlo después de periodos prolongados de conducción puede producir trastornos físicos y psíquicos Gabriel vamos a ver qué nos dice Gabriel siempre con una pregunta oportuna Gabriel Bolaños dice si la fatiga aparece mientras uno se encuentra en una congestión de tránsito alto que recomienda usted detener mi descansar pues Gabriel por supuesto me detengo y descanso recuerde que la congestión vehicular también produce fatiga me detengo me voy a un costado en algún lugar y descanso después sigo conduciendo el descanso mire cuáles son las recomendaciones para volver a quedar capacitado en la conducción siempre se dice no es un café no es un té no es una bebida energética sino que es un descanso y si puede dormir mucho mejor en un lugar seguro por supuesto hoy en día como están las cosas ay 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 cuesta dormir en el vehículo ya el sueño dice que dormir es imprescindible y cuando no lo hago por periodos prolongados en la conducción se pueden producir trastornos físicos y psíquicos los principales síntomas de la somnolencia de adormilamiento son la pesadez de párpado y la picazón y cansancio en los ojos puede estar acompañada de esta situación con la visión borrosa o visión doble y es muy característico los cambios frecuentes de postura en el asiento o sea cuando ya se va moviendo se va no le acomoda nada es porque lamentablemente tiene sueño la aparición del dolor de la nuca la espalda los bostezos continuos etcétera hay síntomas para todo esto a veces la sensación de somnolencia aparece aún después de haber dormido suficiente a veces duerme uno harto y amanece como un atontado eso es lo mismo adormecimiento incluso durante el día pudiendo contribuir a ello conducir habiendo descansado poco o mal o habiendo cambiado el horario de descanso las comidas abundantes con bebida alcohólica también influyen a todo esto el silencio prolongado cuando uno va conduciendo hacia algún lugar en la noche y va en silencio tiene que poner algo de música baja así pero no tiene que ir en silencio la monotonía sobre todo en la conducción por la autopista y con poco tránsito cuando tiene libre la carretera la conducción continua durante muchos kilómetros con el estómago vacío también le puede dar fatiga y la fatiga conlleva a la somnolencia la ingestión de tranquilizante o estimulante para combatir la fatiga también me puede llevar al sueño la hora del día las horas críticas de aparición del sueño la somnolencia son de 3 a 5 de la madrugada y de 2 a 4 de la tarde bueno esto tienen que memorizarlo porque esto sí o sí es una posible pregunta de prueba la hora del día las horas críticas de aparición de sueño somnolencia son de 3 a 5 de la mañana y de 4 de 2 a 4 de la tarde padecer de trastornos de sueño aunque se haya dormido suficiente se debe evitar conducir de noche ya que el sueño aparece con más facilidad profesor usted diría que el cigarrillo combate el sueño o la fatiga no todo lo contrario Gabriel está recomendado por los médicos el cigarrillo es más aumenta aumenta la somnolencia ya en el momento posiblemente te despierta pero nos dura más de 5 minutos eso y aparece la somnolencia después del cigarrillo el sueño produce disminución de capacidad de reacción aumenta el tiempo de reacción y de percepción y se precisan estímulos más altos visión borrosa fatiga ocular y mayor sensibilidad al deslumbramiento alteraciones motrices relajamiento excesivo movimientos lentos en la percepción se perciben peor las señales y se hacen más difíciles o sea disminuyen las correcciones de la trayectoria del vehículo tengo que dormir ahí lamentablemente ya cuando se me empieza el vehículo tengo que dormir y se me torna un comportamiento agresivo con aceptación al mayor nivel de riesgo o sea no me importa que se me salga el vehículo de la carretera total me da lo mismo ¿por qué? porque el sueño me está llevando a una somnolencia a estar adormilado aumento la distracción se distrae con mucha más facilidad disminuye la capacidad de concentración se altera la capacidad de tomar decisiones cometiendo más errores pueden aparecer cortos periodos de tiempo en los que el conductor queda ligeramente dormido microsueño ahí ya cuando se le produce un microsueño ayayayay o sea nada más que hablar el próximo paso es un choque o una colisión ocurren muchos siniestros por esta causa ya que suelen pasar inadvertidos cuando aparece la sensación de somnolencia puede remediarse en parte lo mejor es dormir aunque sea poco tiempo se da cuenta no hay otro secreto descansando con frecuencia para romper la monotonía manteniendo el vehículo bien ventilado evitando los excesos de calefacción tomando algún café no otra bebida estimulante que son útiles pero a corto plazo ya y pueden producir un efecto rebote refrescándose la cabeza y los brazos con agua fría eso sí le hace bien el mejor remedio contra la fatiga y el sueño es el descanso por lo que es conveniente descansar por ejemplo dando un paseo reposando incluso haciendo una siesta regularmente durante la jornada de trabajo cuando aparezcan los primeros síntomas se debe detener el vehículo en un lugar adecuado y descansar el tiempo necesario se debe descansar con mayor frecuencia si las exigencias de la conducción aumentan por ejemplo en el caso de las condiciones atmosféricas o ambientales adversas tránsito denso etcétera se tiene que ventilar el vehículo en el interior y mantener una temperatura entre 20 y 23 grados centígrados ya la apnea de sueño es un tema tratante ya muy tratante pero antes de ir a la apnea de sueño yo quiero ir a las preguntas para que vamos avanzando en lo que nos respecta es importante leer pero también es importantísimo ir practicando lo que vamos a aprender así que vamos a quedar aquí en la apnea del sueño voy a ir a la página donde me va a aparecer la fatiga el sueño lo que produce que lo acabamos de leer y la apnea del sueño donde nos va a señalar que en el libro nuevo conductor estamos llegando a la página 109 y en la página 109 nos vamos a quedar detenidos para la próxima semana martes y miércoles de la página 109 hacia adelante ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? vamos a ir con algunas preguntitas referente al tema de hoy aspecto psicológico del conductor relaciones humanas y comunicación vamos con el test ayer lo aprobamos con cero fallas vamos a ver si hacemos lo mismo hoy en día número 1 ¿cuál de la siguiente grupo o de los siguientes grupos de conductores tiene mayor probabilidad de haberse involucrado en un siniestro de tránsito? ¿cuál de los siguientes grupos? letra A los que tienen menos de 29 años letra B los que tienen entre 46 y 55 años letra C los que tienen entre 36 y 45 años letra D los que tienen más de 55 años a ver ¿cuál de los siguientes grupos de conductores tiene mayor probabilidad de haberse involucrado en un siniestro de tránsito? Gabriel nos dice que el que tiene menos de 29 años internamente nos dice letra A que tiene menos de 29 años vamos a revisar cómo están los los demás correcto los que tienen menos de 29 años aprovechamos de saludar a Eudal que se va incorporando ¿ya? Gabriel Jaime Natalia Rolando Samuel vamos con la segunda en relación con el cansancio y la conducción de las siguientes afirmaciones ¿cuál es la incorrecta? si hablamos de cansancio ¿cuál es la incorrecta? si un conductor está cansado lo mejor es que su acompañante le vaya hablando permanentemente B un conductor cansado ve empeorada su capacidad de reacción C el cansancio es una causa importante de los accidentes que se registran en las carreteras D el desorientarse y plantearse preguntas tales como pasé ya la ciudad por o aún no por algún motivo no es un síntoma de cansancio a ver ¿cuál será la incorrecta? estamos viendo la incorrecta Rolando nos dice que la letra A si un conductor está cansado lo mejor es que su acompañante le vaya hablando permanentemente Natalia también nos dice que la A es la incorrecta vamos a revisar exacto estamos bien Eudal también letra A Número 3 qué efectos producen el sueño al conducir uy me da hasta sueño ver esa foto visión borrosa fatiga ocular y mayor sensibilidad del lumbramiento D disminución de la capacidad de reacción aumenta el tiempo de reacción y de percepción se precisan estímulos más altos C microsueños ocurren muchos accidentes por esta causa ya que suelen pasar inadvertidos y la letra D dice todas las anteriores cuál cree ustedes que es la correcta Rolando nos dice la D Gabriel nos dice la D vamos a ver si apuntan igual que ayer chiquillo Natalia letra D número 4 cuál de las siguientes afirmaciones referente al consumo de alcohol y droga es verdadera busquemos la verdadera a mejoran permanentemente el rendimiento mental b sus efectos negativos no se agravan si se le mezclan ambas sustancias c si un conductor se niega a realizar una prueba respiratoria o exámenes de sangre se presumirá que está en estado de debilidad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes bueno Gabriel Eudaz Rolando y Natalia fijan la letra C vamos a revisar correcto vamos con la número 5 que la alcoholemia aquí teníamos duda ayer ¿se acuerda? no es alcoholemia es alcoholemia lo que están preguntando mide cuánto alcohol posee la persona en el estómago B es una prueba que mide la concentración de alcohol en el cerebro C es el análisis de una muestra de sangre que detecta la tasa de concentración de alcohol que posee una persona ya todo usted es fácil letra C número 6 aquí está buena esta el cuerpo libera el alcohol mediante el proceso de metabolización en el caso de un conductor que bebió bastante en un tiempo de 4 horas 0,5 gramos de alcohol por litro por hora y durante 8 horas ¿cuál será el tiempo y durmió durante 8 horas? ¿cuál será el tiempo estimado para que la curva de alcohol llegue a 0? uy 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 20 horas 8 horas aproximadamente 10 horas aproximadamente a ver a ver vamos con los muchachos del chat ¿qué nos dicen? por interno nos dicen letra A también por interno un código usuario nos dice letra C Gabriel nos dice letra C 10 horas aproximadamente a ver a ver Eudal nos dice 20 horas aproximadamente ¿cuál será el tiempo estimado para que la curva de alcohol llegue a 0? 20 horas vamos a ver si son 20 o 10 vamos por Eudal 20 horas aproximadamente esa es la correcta para que la anoten veamos la explicación del gráfico el cuerpo se libera del alcohol mediante la metabolización de este y se calcula que en una persona promedio y sana de 70 kilos la presencia de alcohol disminuye a razón de 0.10 o 0.15 gramos de alcohol por litro de sangre por cada hora cálculo el ejemplo bebió 4 horas seguidas en una ingesta de alcohol de 0.5 es decir bebió en total 2 gramos de alcohol por litro en 4 horas por 0.5 es igual 2 gramos de alcohol por litro ahora debemos calcular la liberación de todo el alcohol que bebió que es igual a 2 gramos se calcula que una persona promedio y sana de 70 kilos la presencia de alcohol disminuye a razón entre 0.10 y 0.15 gramos de alcohol por litro en la sangre por cada hora ya ahí la tenemos clarita número 7 una persona que padece de diabetes no tratada ¿cómo podría verse afectada su capacidad de conducción? letra A desorientación y pérdida de conciencia letra B episodios convulsivos letra C ansiedad generalizada una persona que padece diabetes no tratada Gabriel nos dice desorientación y pérdida de conciencia eudal lo mismo letra A número 8 ¿de qué manera el alcohol afecta a la capacidad para conducir un vehículo? ¿de qué manera el alcohol afecta a la capacidad para conducir un vehículo? A distorsiona la percepción de los colores del conductor B disminuye la capacidad de reacción del conductor C intensifica los reflejos del conductor letra B nos dicen por interno disminuye la capacidad de reacción del conductor letra B nos dice Natalia Gabriel Rolando eudal correcto número 9 la primera señal de intoxicación con el óxido de carbono es mareos y vómitos vómito y dolor de cabeza fuerte dolor de cabeza ay 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 ¿cuál será? ¿cuál será? fuerte dolor de cabeza dice Gabriel Natalia dice que no dice que vómito y dolor de cabeza a ver a ver está bueno está buena esta porque hay que leer para saber esta letra B nos dice letra C Rolando o sea hay dos y dos hay dos y dos ya interno nos dicen fuerte dolor de cabeza un código un código usuario nos dice vómito y dolor de cabeza otro interno nos dice vómito y dolor de cabeza letra B vamos con la B que ya lleva más adherente letra B cambió por la B Gabriel ay 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 letra B vómito y dolor de cabeza número 10 si estás tomando medicamentos que probablemente afectarán la conducción qué debería hacer letra A consultar a su médico tratante limitar su conducción solo a viajes esenciales letra C conducir solo distancias cortas Gabriel nos dice que no es ninguna de la B la C nos dice que es consultar al médico Natalia Rolando nos dice lo mismo Samuel que bueno Samuel que te incorporas letra A vamos con la número 11 qué efecto produce los analgésicos para los dolores leves producen calambre visión borrosa alteraciones de equilibrio vértigo somnolencia y aumento del tiempo reacción B el analgésico dice somnolencia para los dolores leves produce somnolencia visión borrosa vértigo mayor sensibilidad del lumbramiento y aumento del tiempo reacción y la C nerviosismo y depresión Samuel nos dice la B cuál nos dice usted a ver B rolando vamos con la letra B y es la correcta porque es la correcta porque habla también de la mayor sensibilidad al deslumbramiento número 12 en el caso de los medicamentos cuál es verdadera ya salió cierto en ningún caso debe conducir mientras se toman los medicamentos ah pero la otra era la falsa B cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera B algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo reacción del conductor C los medicamentos no afectan la capacidad de conducir wow Samuel nos dice que sí Rolando B también Gabriel B correcto vamos a la 13 el doctor le ha recetado unos medicamentos cuál es la principal razón por la que debe consultarle si puede conducir o no cuál es la principal razón letra A porque en casos de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio letra B porque las drogas influyen en su conducción al hacer más rápida sus reacciones letra C porque las medicinas pueden afectar a su visión letra D porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas a ver a ver permiso chiquillo van todos por la D Gabriel Rolando Natalia Eudal porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas vamos con la 14 con sueño el volante ¿qué sucede? letra A aumenta el tiempo de reacción B es más difícil sufrir una distracción C los movimientos son rápidos y automatizados a ver ¿qué es lo que creen ustedes? que con sueño al volante aumenta el tiempo de reacción recuerde que disminuye las capacidades de reacción pero aumenta el tiempo de reacción ¿cierto? entonces nos vamos con Gabriel con la letra A Rolando con la letra A Eudal con la letra A correcta la respuesta vamos con la número 15 ¿cuántas horas deben transcurrir aproximadamente para que el organismo de un individuo que presenta 1 coma 0 gramos de alcohol por mil gramos de sangre se encuentre libre de alcohol 10 horas 2 horas 5 horas 1 hora la preguntamos recién pero con más gramos de alcohol a ver ¿qué nos dicen? ¿Gabriel ve en 2 horas? ah no 5 horas dice Natalia Rolando dice 10 horas Número 16 normalmente normalmente se tiene un campo visual de 100 100 grados 360 grados o 180 grados con la visión periférica con la visión periférica a ver 100 grados 360 grados o 180 grados a ver ¿qué nos dicen? C 180 también Eudal 180 nos dice Gabriel nos dice 100 ay 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 vamos con la letra C 180 grados ¿cierto? 180 grados vamos con la siguiente la fatiga la fatiga influye en la capacidad de conductor o de conducción ¿por qué? porque produce cansancio físico y psíquico porque produce pérdida de la sensación de la velocidad porque produce una disminución de la tensión del estado de la alerta o la capacidad de concentración y de la percepción de los estímulos facilitando la distracción eso influye en la fatiga o todas todas las mencionadas Rolando nos dice que todas las mencionadas Gabriel todas las mencionadas ¿qué pasa con Natalia? todas las mencionadas todos ustedes todas las mencionadas vamos con la 18 nos quedan 3 si hablamos del desarrollo de la moral ¿cuál de estas respuestas sería una conducta que presenta deficiencia en la madurez de la persona? A un conductor debe considerar que la conducta errónea de otros conductores o peatones es producto de la ignorancia y que no es intencionada B un conductor tiene la capacidad de mantener la tensión y concentración durante largo tiempo C un conductor que desea demostrar su superioridad siente que su vehículo es un instrumento con el que puede fortalecer su personalidad ser más osado y más independiente a ver letra C miren ustedes letra C la mayoría en el chat internamente también letra C Natalia dice no letra A opino yo letra A un conductor recuerde que estamos hablando de un desarrollo moral ¿cuál de estas respuestas sería una conducta que presenta deficiencias en la madurez? cuando un conductor debe considerar que la conducta errónea de otros conductores o peatones es producto de la ignorancia y que no es intención ahí tiene madurez parece cierto la A la B cuando un conductor tiene la capacidad de mantener la atención y concentración durante largo tiempo eso es madurez ¿o no? cuando un conductor desea demostrar su superioridad siente que su vehículo es un instrumento con el que puede fortalecer su personalidad ser más osado y más independiente ustedes han dicho la letra C ¿cierto? correcto la verdad de las cosas es que a veces respondemos mal me incluyo en esto a todos nos pasa porque no damos una buena dicción una buena expresión de una lectura y eso nos conlleva a responder negativamente 19 si cada conductor cumple con respetar las normas de convivencia y comportamiento vial contribuye con que la convivencia en el tránsito sea desordenada contribuye con que el resto de los conductores se sienta con desconfianza al tomar decisiones contribuye con que el resto de los conductores pueda tomar decisiones confiando en que el comportamiento de los demás es el principio de la confianza ¿se dan cuenta? la lectura es una de las partes fundamentales Gabriel nos dice C Rolando nos dice letra C Natalia letra C muy bien correcta la respuesta vamos con la última ya chiquillos con esta terminamos así que vamos vamos ¿qué debería hacer un conductor que comienza a sentirse cansado al ir conduciendo mientras busca un lugar para detenerse? ¿qué debería hacer un conductor? asegurarse de que entre aire fresco su vehículo B subir el volumen de la radio C beber líquidos o ingerir algún alimento a ver ¿cuál de estas tres va más cercana a ayudar al conductor cuando comienza a sentirse cansado? Gabriel nos dice que el entre aire fresco de la misma forma Natalia Rolando Eudal correcta la respuesta estimados amigos corregimos el examen y tenemos cero fallos de 20 preguntas o sea hubiésemos dado el examen hoy día estaríamos todos aprobados chiquillos así que dejo de presentar para agradecer a cada uno de ustedes por primero la preferencia el tiempo para conectarse esperando que les vaya bien cuando les toque dar el examen de conducción ¿ya? en nombre del equipo de práctica test por mi parte nos volvemos a reencontrar la próxima semana profesionales día martes y miércoles a las 6 de la tarde revisión clase B por mi parte día lunes a las 6 de la tarde pero los profesionales estamos viéndolo los martes y los miércoles a las 6 de la tarde muchas gracias estimados amigos por su preferencia y su participación gracias Natalia por tus comentarios de la misma forma a Gabriel a Rolando a Samuel a Jaime a Udal y todos los demás usuarios que están conectados gracias por tus comentarios Gabriel que tengan un excelente descanso ya que mañana para algunos es día de descanso chau chau cuídense nos estamos viendo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo